Arnés y el tabaco son uno de los sectores que están generando mayor divisas al país. El Arnés en este primer semestre tuvo un incremento de más del 20% de sus exportaciones con respecto al año pasado. En el caso del tabaco está generando actualmente 18 mil empleos. Eso se debe, ¿verdad? Que muchas plantas automotrices se están instalando en México, ¿verdad? Porque también lo logístico en estos tiempos ya están cambiando. Muchas empresas que tenían sus casas matrices en Asia se están trasladando a México, ¿verdad? Porque son más de 160 millones de habitantes en México, ¿verdad? Y también por la cercanía que hay con Estados Unidos. Entonces, este incremento de los Arnés en Nicaragua es porque se están produciendo más vehículos en las diferentes plantas que hay en México. Eso hace consigo, ¿verdad? De que también se hayan generado más de 500 empleos en este sector. Que entre las dos empresas, ¿verdad? De Arnés, tanto alemanas como japonesas, ¿verdad? Están generando más de 18 mil empleos en este sector tan importante, ¿verdad? Para la economía de nuestro país y la generación también de divisas para Nicaragua. Y el otro sector, ¿verdad? Tabaco, podríamos decir también de que se está generando en este list, pues que es una sola región que genera lo que es propiamente la manufactura del tabaco como también la producción del tabaco en todo el norte del país. Eso hace que este sector en el norte de Nicaragua emplee más de 40 mil manos de obra, tanto del sector del campo, ¿verdad? Como en el régimen de zona franca, lo que es el sector manufactura, la elaboración de puro. Y esto, ¿verdad? Trae consigo una economía dinámica a Estelí y a otros departamentos de la zona norte. Ortega manifestó que hay dos empresas de tabaco que buscan establecerse en el país con capital cubano norteamericano. Por lo general, ¿verdad? Son capitales cubanos norteamericanos. Ellos son los que están en esta ampliación. Y nuevas empresas de zona franca que están operando, que ya están saliendo de la jurisdicción de Estelí y se están ubicando, pues, especialmente ya en Tipitapa, porque ya también la mano de obra en Estelí con respecto, ¿verdad?, a la elaboración de puro se está escaseando. Noticias 12, Darlen Tellez.